Porque este descenso en las temperaturas y tenemos la primera helada de esta temporada otoñal, de hecho en el noroeste comenzó cerca del 15 de septiembre hacia el norte 30 de septiembre, así que estaban un poquito más adelantados, pero lo que ya va de este octubre el centro, el medio oeste, ustedes en el noreste del país, por aquí estamos hablando un gran descenso en las temperaturas. Ahora, todo el sur, yo sé que experimentan muchísimo calor, inclusive ustedes en el sur de la Florida, también se preguntan cuándo vamos a sentir temperaturas frías, pero eso no será ya a partir del 30 de noviembre, al menos en todo el sur del país. Mientras tanto, tenemos el primer sistema frontal que es el que está determinando este gran descenso en las temperaturas desde el medio oeste, Cincinnati, notamos justamente hasta todo el sureste, sur de Texas, así que por aquí llueve sobremojado, pero al mismo tiempo le pone un fin, al menos en el área triestatal, ustedes en Nueva York, New Jersey, Connecticut, estuvieron experimentando temperaturas casi sobrepasaban los 80 grados, ahora sí señores, llegó el frío. Notamos mañana viernes social, las temperaturas en el norte del país en los 40 grados, ahora la madre naturaleza como que ha hecho un intercambio porque nuestros hermanos en California, por aquí sí observamos señores, de frío regresan las altas temperaturas, así que hay aviso por temperaturas muy peligrosas, por favor, mucha precaución cuando tenga que ejercer y trabajar al aire libre. Esto es de mi parte, gracias por la confianza, continuamos con más.